Usted no tiene ni idea de lo que es vivir hacinada en un piso con dos niños. Usted no tiene ni idea de lo que es vivir en una vivienda de un fondo buitre que te quiere subir el alquiler. Usted no tiene ni idea de lo que significa recibir una carta de desahucio o de que te suba la hipoteca o simplemente de ser un joven buscando piso en Madrid. Y creo que tiene que ver con que a usted el señor Sarasola no le pidió garantías cuando le puso un hotel y cuando le avaló la Comunidad de Madrid, pues tampoco se las exigieron después. Señor Ayuso, usted y yo hemos hablado varias veces de la cuestión de la vivienda, pero me imagino que le pasa a usted con la vivienda lo mismo que con la sanidad, que se niega a reconocer la realidad. Y por eso le voy a leer algunos anuncios de Idealista de ayer mismo por la tarde. Mire, alquiler de piso en la calle Cuesta de Santo Domingo, Madrid, zona centro, 48 metros cuadrados, una habitación, 1.200 euros al mes, un mes de fianza, un mes de garantía adicional y un mes de honorarios de agencia masiva. Total, 5.064 euros a Tocateja para poder poner un pie dentro. Alquiler de piso en la calle San Genaro, Villa Verde Alto, 105 metros cuadrados, dos habitaciones, 1.250 euros al mes, más la fianza, más la agencia. Total, 3.750 euros sin IVA, menos mal. Y por si le queda, o le da ahora la tentación, como hace algún tertuliano, de mandarnos a vivir a Móstoles como solución, mire, le cuento. Alquiler de piso en la calle Nápoles, Móstoles, 95 metros cuadrados, tres habitaciones, 950 euros al mes, un mes de fianza, seguro de hogar a la firma del contrato, otra mensualidad en concepto de franquicia, y contrato indefinido de más de un año de antigüedad. Si no cumples con esta condición, se requerirá entonces una balista adicional. Total, 2.850 euros y la franquicia, sea lo que sea eso, incluida. Eso sí, menos mal. Señora Ayuso, ya está bien. Señora Ayuso, basta ya. Le estoy hablando, por favor, míreme. El coste de alquilar una vivienda en Madrid lleva subiendo ininterrumpidamente desde hace diez años. Está claro que su política de vivienda no funciona, y lo sabe cualquier madrileño que esté buscando piso. Plan Vive, señora Ayuso, cero viviendas construidas. Plan Mi Primera Vivienda, avales bancarios para una minoría de jóvenes para que puedan sobreendeudarse. Bono de ayuda al alquiler, tarde, mal o nunca. Mire, señora Ayuso, usted no tiene ni idea de lo que es vivir en una vivienda en mal estado porque ustedes se niegan a rehabilitarla. Usted no tiene ni idea de lo que es vivir hacinada en un piso con dos niños. Usted no tiene ni idea de lo que es vivir en una vivienda de un fondo buitre que te quiere subir el alquiler. Usted no tiene ni idea de lo que significa recibir una carta de desahucio o de que te suba la hipoteca o simplemente de ser un joven buscando piso en Madrid. Y creo que tiene que ver con que a usted el señor Sarasola no le pidió garantías cuando le puso un hotel y cuando le avaló la Comunidad de Madrid, pues tampoco se las exigieron después. Pero es que eso al resto de los madrileños no nos pasa. Mire, como le he contado, uno de los principales problemas, además de los precios que usted se niega sistemáticamente a regular, son las garantías adicionales que se le piden a los inquilinos. Y por eso le voy a proponer una cuestión que también vamos a incluir como enmienda a los presupuestos. Que sea la Comunidad de Madrid la que cubra las garantías adicionales, que no las tenga que desembolsar el inquilino y además el propietario va a tener así mucha más seguridad. Hágalo, demuestre que está usted a la altura de los madrileños y de las madrileñas y no solo del lado de la banca. Es muy fácil. Yo de verdad se lo pido que lo haga. Es algo en lo que podríamos estar todos de acuerdo siempre y cuando la garantía, siempre y cuando su prioridad fuera el derecho a la vivienda. Señora Ayuso, le... Gracias.